¡Grabiado! Bueno, pues aquí estamos, un año más en Arcadia Teatro, en Malino Rojo. Un pastelito que me he dado yo por el malino. Como todos los años, mi aportación consiste en satisfacer los deseos sexuales del público masculino. Y bueno, creo que lo estoy haciendo bastante bien. ¡A disfrutar! Aquí tenemos a la dirección del musical. Están debatiendo si sustituir al protagonista. Sería deliberación en el caso de la cual decidirán si cambian a Matriz Zafra por Claudia Zodira para que interprete el personaje. Aquí tenemos esa tinta que acaba de salir de la peluquería. ¡Hola! But I prefer a man who lives and gives expensive juice. ¡Satina Eurovision! ¡Satina Eurovision! El recibimiento está siendo bastante positivo. Impresionante. ¿Sí? Realmente sí. Me ha llegado la patata. Sí. Él está llorando. A ver, tenemos que decir también que ha salido súper bien, ¿vale? Para ser la primera vez. O sea, ha sido el primer... El primer vez. La primera, primera función que mejor ha salido de nunca. ¡Uh! 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 Alguna vez has perdido ese espíritu bohemio? Bueno, ¿por qué no probar Absenta? Es la bebida alcohólica preferida de la mayoría de los bohemios. En este grupo de teatro, los derechos humanos no se respetan entre día de función y día de función. Los actores se ven recluidos en estas camas para cuatro personas en las que tienen que pasar la noche. Y el teatro no les proporciona mayores medios que estos. ¡Hola! ¡Hola! Aquí está Sergi. No, pero ¿os oís? ¿Escucháis la música? Sí. Un poco, un poco, pero este un poco va. Estoy muy orgulloso de todos mis niños, han trabajado muy bien, han trabajado muy duro y es un reto lo que han conseguido y estoy muy orgulloso de ellos. Y de ti, guapa. Yo he sido la mejor alumna. Tú eres la mejor alumna. Mira, ella ha desayunado tortitas, ¿vale? Ha desayunado otra vez aquí. Hemos ido a comer y robaba patatas de los platos de los demás porque no había tenido suficiente con el suyo. Eso lo he visto yo. Y luego encima baja y traen fruta y se pone cerda fruta. Y pensaréis, ¡ah, qué sano fruta! No, maricón, la fruta hincha. Y ahora te vas a poner un vestidito y un corsé, ¿no? Está de nueve meses de patatas y de fruta. ¡Que la Lea! ¡Que la Lea! ¡Que la Lea! ¡Que la Lea! Muchas gracias. Pues he conseguido que todos se sienten y sean importantes. Y sobre todo que confíen en ellos. ¡Mucha mierda! La orgullosa y emocionada familia del Hada Verde. ¡Guau! ¡Quietos ơi! ¡Que la Lea! ¡Machos mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Durante dos años y... Es como... bueno, no sé ¡Oh no!